Soy guardiana de las semillas porque conservo las semillas antiguas, las ancestrales, las que no tienen ningún químico y son de muchos años que se han vivido sembrando ahí en la vereda de San José. Aprendí de mis abuelos y de mis papás y las he seguido cultivando. Tengo papas nativas de cinco clases y tengo maíz también de cinco clases y cinco clases de fríjol. Condecoraron por la gastronomía que hago. Lo que cultivo en mi tierra todo lo preparo y lo voy vendiendo para mis clientes. Hago con el maíz envueltos tres puntas, hago sopas de maíz como la mazamorra chiquita, el cuchuco de maíz, el cuchuco de trigo, el dulce de ibias y ariquipe, y ariquipe de cubios, ariquipe de papa y también hago cuajaditas con helado de la lechecita que me dan las vacas.